Viajamos del sur al norte porque se cumplen 100 años de la denominación de Picos de Europa como parque nacional. Tino Cueto lo celebramos en la vertiente asturiana, concretamente en Covadonga. Y aquí, en pleno santuario de la Virgen de Covadonga, la Santina para los asturianos, es donde nos encontramos también en pleno Parque Nacional de Picos de Europa. Al fondo, como estáis viendo, está la gruta donde se encuentra iluminada la imagen de la Santina junto a su capilla. Y a esta hora todavía, ahí la Santina, y a esta hora todavía decenas de fieles están ahí visitándola, rogándole, pidiéndole por sus cosas. Ahí se atraviesa a ese corazón de la montaña a través de un túnel de unos 50 metros más o menos, excavado en la tierra. Pero es que el otro referente es este, donde nos encontramos aquí ahora, la Basílica de Covadonga. También cientos de fieles vienen a esta hora. Lo han estado haciendo durante todo el día. Aprovechan también para subir al Parque Nacional de Picos de Europa, arriba a los lagos de Nol. Ahí tenemos otro de los referentes. ¿Y qué tal han pasado el día, Tino, esos fieles? Porque en Córdoba nos acaba de decir, José Carlos, que han llegado a los 40 grados. ¿Qué tal están las cosas por Asturias? Bueno, te puedo decir que aquí hará unos 15 grados. Es verdad que arriba, en los lagos, había niebla, una niebla que vemos aquí al fondo y que casi nos ha impedido... ¡Ay, qué pena! ...casi nos ha impedido ver los lagos, pero no lo ha conseguido. No lo ha conseguido. ¿Ves la niebla que se cierne ahí sobre las montañas? Bueno, pues ha estado a punto de hacernos una jugarreta, pero al final no la ha conseguido. Hemos podido ver el lago Nol y el lago Ercina. A duras penas, pero lo hemos conseguido. Ahí hemos estado hoy. España directo en Picos de Europa, cuando se cumple el primer centenario de la declaración de este espacio como parque nacional. Aquí hay muchos autobuses que llevan pasajeros a conocer los lagos de Covadonga. Ahí está Rubén Calleja, que es nuestro guía de montaña. ¡Rubén! ¡Buenos días! De la mano de Rubén Calleja nos adentramos justo hasta el lugar donde se inició esta definición hace un siglo. Bueno, pues esto es la Vega de Fanatino, donde se hace uno de los lugares aquí en Picos de Europa, donde se hace el queso gamoneo, digamos. ¡Buenos días, Pepito! ¡Eh, bello, güey! ¿Tenés algo de queso por ahí para llevar o qué? Sí, hombre. Vamos a llevarlo ahora a la cueva. A madurarlo en la cueva. Pepito lleva 35 años haciendo queso gamoneo del puerto, desde los 15. Vamos a entrar entonces en la jumadera un poco. Y aquí tenemos los quesos. ¿Ya huele a humo, así? Sí. Estilote, que es del 19 de junio. Otro del 21. ¿Entonces son de tres leches? Son tres leches. Cabra, vaca y oveja. ¿Y cuánto tiempo tienen que estar en la cueva? Van a estar otros dos meses en la cueva. La cueva en lo que lo madura se encuentra a 400 metros de la cabaña y del obrador. A ver, venga, vamos para allá, a ver. Aquí, aquí está el barri... ¿Hay un poco barro? ¿Qué me ha pasado el barrancán este? Ya está. No, con eso estamos ya. Lo malo es que hay que echarse aquí, ¿eh? Ahí. Mira. Espera, ¿eh? Ahora ven para acá tú. ¿Dónde te metes? Aquí, en una escala de luca que tenemos aquí. Venga, que son cinco pasos y ya estamos abajo. Baja de cara, de culo. Vale, vale, pero es que me estoy aguentando ahora. ¿Qué temperamento tienes? Mira, mira, pero tienes aquí todo el queso. ¿Y estas grandes cuánto pesan? Pues siete kilos, siete y medio, ocho. Al menos permanece curando dos meses en la cueva. No, pero ya está ahí, mira, mira. Continuamos nuestra excursión. Buscamos los lagos de Covadonga. ¿Este y el lago Enol? Este es el Enol. Este y el lago Enol, sí. Digamos, el más profundo. Este es el mirador del rey. El mirador se encuentra a 108 metros de altitud. Lo que pasa, que hoy... Hoy se intuye. Se intuye. Pero es preciosa esa sensación de profundidad con la niebla, ¿eh? El segundo de los lagos, el Enol, permanece a mediodía invisible. Hoy nada, no, es que mira, lo tenemos ahí en línea recta, 150 metros y mira lo que se ve. No se ve el lado, ¿no? ¿De dónde vienen ustedes? De Bilbao. De Bilbao. Perdona, chicas, ¿de dónde venís? Barcelona. Barcelona. Volvemos por aquí, sí. Vamos a ver este y volvemos. ¿De dónde son ustedes? ¿De Almería? Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Qué tal lo están pasando por aquí? Bien, muy bien. No hemos pillado el mejor día, pero bueno. A pesar de la niebla, este sigue siendo uno de los lugares más visitados del Principado.